Los niveles de bonos se utilizan para determinar el porcentaje adicional para tu bono personal. El volumen de tu grupo determina el porcentaje de tu nivel de bono, hasta el 25%. Echa un vistazo a esta gráfica. Se utiliza para calcular tu bono personal. Así es como funciona. Supongamos que tienes 200 PB y 5600 BG. Tendrías derecho a recibir un bono personal del 25% de tus BP, lo que equivale a 50 dólares adicionales en efectivo, además de tus otras ganancias.